La Comisión Nacional de Sanidad China pide a las áreas rurales garantizar el suministro de medicinas durante el Año Nuevo Lunar. Se trata de la mayor migración anual del mundo, que este año es entre el 21 y el 27 de enero, en la que se espera un aumento de los casos de COVID en las zonas no urbanas. Y es que la ola de contagios de COVID ha llegado a su pico en grandes ciudades como Pekín, Shanghai o Canton, y todavía está por golpear a las zonas rurales. El Consejo de Estado ya pidió a mediados del mes pasado a los gobiernos locales que diesen prioridad a los servicios de salud en zonas rurales para proteger a la población. A comienzos de diciembre, las autoridades pusieron en marcha el desmantelamiento de la política de cero COVID, que llevaba vigente casi tres años y que consistía en confinamientos donde se registrasen casos, así como el cierre de fronteras, el aislamiento de todos los infectados y sus contactos cercanos y pruebas de PCR constantes a la población. Ahora, la relajación de las restricciones ha procedido a una ola de contagios en el país asiático que ha dejado escenas de gran presión hospitalaria en ciudades de toda China. Gracias por ver el video.